¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el MGM Grand Garden Arena. A mi lado se encuentra Jesús de Cantina ESPN. Hola Jesús, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Muy contento y asombrado con ese peleyón que nos acabamos de ver. De veras, de veras. Increíble, increíble el encuentro entre Bradley contra Pacquiao. Buenísimo. ¿Qué te parece si vamos a hablar un poquito de nuestro boxeador local, Jesse Vargas? ¿Qué te pareció esta pelea? Un peleador excelso, Jesse. Está listo para las grandes bolsas. Creo que este combate lo deja en la antesala de lo que son las grandes funciones. Su primer pelea en el MGM, sobre todo que se vio muy bien. Un cuerpo magníficamente trabajado. Y creemos, creemos que ese jab que tiene Jesse recurrente entró todas las veces que él quiso. Hay que ver que el ruso terminó con un párpado casi desprendido. Y bueno, se vio un Jesse muy completo. Está listo. Está listo Jesse para las grandes bolsas, para las grandes funciones en cualquier parte del mundo. Jesse Vargas, oriundo de Las Vegas. Me siento con mucha alegría. La verdad ya logré mi sueño de coronarme como campeón mundial. Y pues ahora seguirle trabajando duro para seguir defendiendo mi campeonato mundial. Y seguir buscando otros campeonatos. Y siempre dar buenas peleas con lo para mi gente. Y pues hay muchos nombres ahí en la categoría 140 libras. Y pues hay que negociar y a ver qué hay en la mesa. Enhorabuena primero que nada, Jesse. Ya sabes que en la cantina ESPN tienes tu banco esperándote ahí. Muchas gracias. Se te vio un excelente trabajo físico, Jesse. Se te vio muy seguro arriba del ring. Pero sobre todo vimos que el jab aterrizó cada vez que lo aventaste. ¿Era parte de tu estrategia llavear tanto? Así es. Sí, era parte de la estrategia. Y nos ayudó bastante. Había ratos cuando lo dejábamos. Y como que es cuando él a veces entraba golpes de él. Pero luego, luego regresamos al jab. Teníamos cabeceo, movimiento de cabeza muy bien, de cintura. Y pegábamos abajo, pegábamos arriba. Nunca sabía dónde le iban a caer los golpes. Entonces, pues nos salió muy bien. Tuvimos control de toda la pelea. Y estoy contento, la verdad. Pues como usted dice, nos preparamos de lo mejor. Nunca he estado preparado. Nunca me he preparado tanto para una pelea como esta. Y pues contentísimo, ¿no? Listo para la siguiente. Bueno, Jesse Vargas ya se merecía un chance para el título. Y bajó las 147 libras a las 140, porque esa es la última oportunidad que tenía para pelear por el campeonato. Y se fajó. Y le dieron la decisión. Una decisión bien cerrada. Pero se logró ser campeón mundial. Eso es lo muy importante. ¿Y qué te parece si hablamos de la pelea entre Manny Pacquiao y Bradley? ¿Qué te pareció a ti en lo personal? Una excelente pelea. Yo creo que nadie puede decir, Laura, nadie que se quedó inconforme con esta pelea. Fue un peleyón de pe a pa. Desde el primer round hay que ver esos golpes que conectó Manny Pacquiao en el cuarto round. Además, creo que perdió un poco de tiempo Timothy Bradley en estarle haciendo al héroe. Se hubiera dedicado un poquito más a boxear. A lo mejor lo hubiera dado un poquito mejor. Me sorprende el hecho de que Manny Pacquiao no atacó mucho la zona hepática, que es un punto muy débil en Timothy Bradley. Hay que recordar que después de la primera pelea salió en silla de ruedas, porque estaba muy, muy dolido la zona hepática. No podía caminar. Y bueno, ahora Manny Pacquiao se concentró más en hacer contacto. Y bueno, yo tenía ocho rounds para Pacquiao y cuatro para Bradley. Creo que es justo el marcador. ¿Qué le pareció esta gran pelea, Joel, a nivel referee? Bueno, de referee yo te puedo decir que viendo la pelea fue una pelea muy interesante, una pelea buena para el público. Porque los dos vinieron a pelear. Lo único es que Pacquiao peleó un poco mejor. Bradley trató a principio, pero después del quinto asalto estaba como medio cansado. Estaba fallando muchos golpes. No era Bradley, no engañó a todos. Diciendo que iba a darle una lección a Pacquiao, pero Manny Pacquiao demostró que otra vez es campeón. A mí en lo personal yo quiero recalcar y quiero felicitar a Top Rank por ese magnífico escenario que yo pocas veces había visto en la arena. Esas magníficas luces en las cuales demostraron el magno evento que es esta pelea. Así es, sobre todo, que despliegue de música. Un juego de luces increíble, algo que de veras se ve muy pocas veces. Top Rank se pinta solo para hacer este tipo de eventos y bueno, gozamos una excelente pelea que a todo mundo, no creo que haya nadie, Laura, que diga, me dejó un mal sabor de boca la pelea. Valió la pena esta pelea. Muy buen combate. Y recuerda Jesús que viene próximamente aquí en el MGM Grand Garden Arena la pelea de Mayweather contra Maidana. Bueno, y si de deportes y espectáculos estamos hablando, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en el 1460 de AM. Ahí está Cantina Deportiva de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. El show comedia deportivo único en su género y sobre todo número uno aquí en Las Vegas. Gracias Jesús por toda esta información y gracias por estar con nosotros. Bueno, y si usted se perdió uno de estos segmentos o los anteriores, puede visitar nuestro canal en YouTube, Noticiero Viva Vegas. O escribirnos a nuestro correo, noticierovivavegas.com. Bueno amigos, se despide de ustedes su amiga Laura Peña y... Jesús López de Cantina y Espí en 1460. Recuerde, lunes a viernes, 5 de la tarde. No se olvide que nuestro compromiso es con la comunidad. Y su compromiso es participar. Hasta la próxima. Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificio, donde la casualidad no tuvo lugar. Comprendí que la única manera para lograr el éxito radica en predicar con el ejemplo, dedicación y disciplina. Donde el trato al cliente es y ha sido lo más importante a lo largo de este camino. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de un gran equipo, responsable y capacitado. Siempre dispuesto a dar lo mejor de sí, trabajando para ustedes. Professional Multiservices. Creciendo junto a ti. El agua es la fuente de la vida, no tenemos que cuidar. Del primero de mayo al último de septiembre, programa tus rociadores para que... No la riegues de 11 a 7, no la riegues de 11 a 7. Aprovecha la madrugada, porque es cuando puedes regar. La noche va a empezar, porque todos podemos regar. Programa tus rociadores para que no la riegues y palde. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa. El caldo Siete Mares. El riquísimo Aguachile. El supercóctel de camarón. La exótica asesina de venado. Y una gran variedad de mariscos. Te esperamos. Ven a disfrutar del fútbol, viendo tu partido favorito. Con la especial de cubetas. Y que no se te olvide en las noches de queriyoki. Viernes, tado y domingo. Aquí te esperamos. Soy el abogado Michael Harker. Y yo puedo ayudarle a reducir el principal de su propiedad. En la actualidad, los precios de las casas están evaluados. Y ya se activó el nuevo plan para reducir su principal. Si recibió un oroso tipo en la puerta de su casa, tiene 30 días para responder y detener el foreclosure. También realizamos bancarota capítulos 7, 13 y 11. Usted lo sabe. Puede confiar en nosotros. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. En la firma del abogado Michael Harker le asesoramos porque es su derecho. Con alta calidad y bajos precios. Disney on Ice celebrates 100 Years of Magic. Más de 60 estrellas de Disney en un espectacular show sobre hielo. Noche de estreno, boletos desde 12 dólares. Del 1 al 4 de mayo en el Thomas & Max Center. Compra tus boletos en taquilla o en UNLVTickets.com. ¿Qué puede hacer una familia para divertirse con 60 dólares al año? Ir al cine. Solo una vez. Ordenar pizza. Un día nada más. Ir al shopping. Sin comprar nada. Tu super pase anual familiar Springs Preserve es tu pasaporte a un mundo de diversión y conocimiento ilimitados todo el año. ¡Qué bien! Naturaleza, ciencia, tecnología, arqueología, cine, teatro, conciertos, pintura, fotografía, arte, sustentabilidad, juegos interactivos y mucho más. Con tu super pase anual familiar tienes 50% de descuento en eventos especiales, 10% de descuento en clases específicas, cafetería y regalos. Tu super pase anual familiar solo te cuesta 60 dólares. ¡Qué bien! Incluye dos adultos y hasta seis niños menores de 18 años. Agrega un amigo por 20 dólares más. Tu super pase anual familiar es tu pasaporte a la diversión y conocimiento ilimitados todo el año. En Springs Preserve. ¡Ven a vivirlo! San Pedro Store. ¡Ahora más grande que nunca! San Pedro Store. Ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano yodado, vital fuerte, bedoyecta, vitacilina, neurobión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store con cinco localidades. Estamos al norte de la rancho esquina con Washington a un lado del chamizal. Para más información llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Ora, tío Gume!